Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la gran campaña. ¿Qué tal chavales? Soy Arturo y aquí seguimos. La nación de Rusia algo ha hecho, han entrado en los grandes poderes. No me he fijado. Bueno, acaba de entrar Mr. Potato, ahora está en Etiopía y estará él ahí solito, frente al veneciano y al español que supuestamente va por aquí. Y seguimos con Avenger aquí en Persia, los demás estamos todos menos Jero, que está fuera, tiene inmunidad, y Segel, que está también fuera y tiene inmunidad. Bueno, vamos a empezar. Es 1563, huele mucho a guerra religiosa. No creo. Y vamos a ver qué pasa la cosa. Para... eso es. Oye, ¿se podía partir un país? No. ¿Nope? ¿Quién partió un país? Yo sin creer en América. Vienen a por mí. Baja, 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 baja. Que bueno. Vamos que los americanos cuentan partido. Y Suiza fue partida por su propia culpa. No, eso también. Es como declarar la guerra a Saboyas. Sí, que no me acordaba, tío. No puedo no partir el país. Llego, 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 llego sin problema, no problema. Claro que no puedes no partir el país, siempre puedes no partir el país. Tío, en bosque y en desventaja, ¿no? Porque no tengo... ¿Os pillo más o pillo menos? Dos picas menos. Esta pomerania, tío, ¿cómo mete? ¿Qué cojones? Ostras, en guerra contra el papa. Vamos, pomerania, dale duro, dale duro. Otra en el suelo. El papa en guerra contra austria. O sea, la pirada buena. Es como el... Ese cero más guapo. Un nueve, vamos. No, nos vamos, tío. ¿Nos vamos o qué? Yo creo que ganamos, ¿no? No, capital. No, sí, los cojones. Madre mía. Los cojones. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues empezamos bien, tío. Entonces, Arthur, ¿lo puedo usar ahora? Espérate, te voy a leer porque es que... Vamos a ver. Eso decía, me quiere, pago. ¿Por qué eso hace mi vida, acceso militar? ¿Cómo va a hacer eso militar? ¿Por qué no? Sí, es una... A ver, en Lacrox, eso es un agujero legal. O sea, que en teoría ya es demasiado tarde y se puede utilizar. Vale. Pero, Fabián, si yo no tengo alianzas con eso. ¿Qué dicen? ¿Tan saltado a Red Verde en la provincia de... En la guerra que está luchando, digo. A ver. Pero joder, hermano. Ah, vale, tranquilo, tranquilo. Ya lo tienes, ¿no? Oye, seguro que no puedo partir el país. Es que sería que está Altmar y Magreb... No, no puedes. Pero es que son esas dos provincias del... Pides una provincia menos y ya está. No, no, es que aunque pida una provincia menos, sí o sí lo voy a... Pues lo siento mucho. Arthur, venga. No puedo pedir dos provincias por esa partición. Sí, te he dicho que sí, que es un agujero legal. No quieren mercenario. Viño, viño. Es que no tengo pelas, tío. O sea, si por mí fuera... ¿Y no tiene tampoco Hanover? Hanover sí que tiene, supongo. Tendrá perras. Sí, pero para ver cómo va su economía. Pero ese agujero legal, que entiendo que es Condottier y... Habría que resolverlo. Sí, eso vamos a hacer en el canal el hilo de las legislaciones y vamos a debatir, tío. Es que no tiene sentido. Lo pones por dos y después te lo pones. Claro, es que... Claro. Por dos y luego un préstamo. No, no, sí, sí. Vamos a ver, tienes razón. Es un agujero legal que... Hostia puta, el estado papal tiene 3.000 ducados. ¿Quién? No, se hace el estado papal. No tiene... No es lo que tiene eso, eh. No, no. Lo que le puedo pedir es la guerra. Claro, eso sí. Pero tú siempre puedes pedir más de lo que tiene. Solamente. Este no. Ah, bueno. Ay, hay una... Austria me va a pillar aquí otra vez. Es que no tengo pelas, te lo prometo. Borgoña, Borgoña. Yo te quiero ayudar, pero tú no me dejas ayudarte. Lo sé, lo sé. Pero es que no tengo un duro, te lo prometo. Madre mía, cómo perdéis esa batalla. Os suicidan. Ah, se retiran solitos. No, no. Vamos a ver. Austria está liada con Pomerania. Claro, ¿y yo? Es buena gente. Siempre saluda. Sergio, problemas. ¿Qué pasa? Joder. Hostia. Ah, junio. No, no, ahora vengo, ahora vengo. No hay problema. No sé. ¿Qué quiere hacerle a Pomerania? ¿Y quién eres? No deberíamos tardar mucho. Tampoco. Tampoco estoy casado, eh. Sí, estoy casado con ellos. ¿Dónde está Etiopía? No te metas en fregaos, tú. No sé, me voy a quedar la capital. ¿Por qué estás ocupando Tabriz? Tabriz, perdón. ¿A quién le llamamos los grados? ¿Este en mi core? No, le digo a Sergio. Asediar cuando está el enemigo pulgurando por ahí, ya sabes. Es un core de mi religión, no sé qué decirte. No, no, tranquilo. Todo se soluciona. Bueno, no, no entres en Brunswick, que te dan. Que Woodburg ahí es suicida, ¿sabes? Que la ha cagado. Es que la ha cagado. La ha cagado, Hasnover, la cagado. La ha cagado. La ha cagado. ¿No echamos a Lunesburgo, tío? Sí, deberíamos. Uy, uy, uy. Bohemia. Me arrepentía de esas cosas algún día. Bohemia ha firmado la paz, no me ha salido aquí. Se la has pillado. Uy, la expansión agresiva. Entra aquí, entra aquí, entra aquí. Que aquí les hemos pillado. Coño, me cago en su puta vida. No puedo tantas cosas a la vez. Bueno, Bohemia tiene expansión agresiva suave. Suave, suave. Bueno, puede entrar Austria en la coalición. Sí, pero tiene... Entra Austria, ¿no? Seguro me ha pedido dos provincias. Bueno, dos veces. No, no, es que te has comido dos provincias diferentes. Se puede hacer. Pero me la has pedido una dos veces. Madre mía. Yo no sé cuánto diría ganar papa, pero no es normal que tenga este dinero la AIA. No gastas, el problema es que no gastas. Te vas a romper alianza con Venecia. ¿Qué está haciendo Suecia? ¿Qué cojones hace Suecia? No sé, me ha pedido hacer eso militar por alguna razón. ¿Qué están pasando hacia Crimea? Oye, no, pero Suecia tiene demasiada libertad, ¿eh? Chavo, pero no se puede apoyar en esto. Ya, ya, ponte por Luneburg. Ya, ya, si no se lo voy a apoyar, pero... ¿Cómo vas con... O sea, lo está integrando, ¿sabes? Pues 28%, ¿sabes? Lo está integrando, ¿no? Pero vamos. Si se puede hacer algo, sería ahora o nunca. Así que se puede dar Suecia por perdido. No, porque es una guerra. Y no le podéis ayudar y nosotros a Elsa... ...va a comprar toallas. Joder, me cago en su puta sangre, tío. Te ríe y insulta ahí con fuerza, ¿no? No, no, por ti no. Me cago en los muertos de los rebeldes, tío. Por acabar. Madre mía, ostia. ¿Dónde estás? Aquí. Otro que crece ojos vistos. Tío, venga. Aquí, con... ¡Agu! ¡Burgolante frescao! Espérate, no te... Déjame entrar ahí a mí. Ponte tú en Luneburg. Vale. Porque yo tengo más dos de asedio. Porque... Porque Azerbaiyán es mío. Siempre hay en la mente. Viene aquí, viene aquí. Entra. Venga, sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Deja que le salga el cambio. Hay unas persas otomanas, se escuchan por ahí. Poco sí. Estará el persa por ahí... Está conquistando aquí... Confabulando. Y... Tranquilo. Madre mía, ¿qué es que tiene este hombre? Es que es increíble, tío. Coño, con ese ciudadano normal. Tiene cinco de shock, o sea... Es que es increíble, la hostia nos da cada vez que hace el shock. Le ha tenido que apoyar a Borgoña, para que luego diga de mí. Yo he tenido que apoyar a Borgoña. No está acusado, tío. Eso que pasa es como un niño, tío. Sí, sí, sí. Sergio se nota que no puede hacer nada solo. Creo que el... Bueno, los pequeñitos... Los pequeñitos tenemos que hacer algo entre nosotros, si no. Pero no entiendo. ¿Cuál es el problema? Que no puede hacer nada solo. Supongo que se referirá a comprarle un país a un tío que está queriéndose dejarlo. Bueno. Moscovia anuncia su nuevo heredero llamado Putin. Utiliza esa puntuación para hacer tu oferta. Yo no sé lo que le vas a pedir. Celebramos el nuevo heredero de eso. Vamos a Rostock, entonces. Celebrémoslo. Joder. Lo que sea eso de nuevo heredero... No puede... Vale, ahí está Persia, que no pierde el tiempo. Voy a Rostock, entonces. Sí, vamos a Chapo Merania, vamos a Wismar y... A Lübeck, a Lübeck. Puedo tapar a Lübeck. Voy yo a Lübeck y yo en Lübeck y tú te quedas en Wismar. Venga, perfecto. Venga, señores. Pero hay que darse prisa, ¿sabes? Señores. Bohemia se une a la guerra contra Hannover. ¿Qué? ¿Qué dices, tío? ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué pasa? ¿Pero cómo has podido entrar? Llanza a Brunswick. ¿Se ha unido? Y han pasado más de seis meses, ¿no? Es... Claro. ¿Qué ha pasado? Bueno. 1.562, han pasado dos años, tío. Pues no puedes hacer nada en esa guerra, ¿eh? No puedo. No. He dado alianza a Brunswick y me ha dicho entrar. Ya, pero es que han pasado más de seis meses, con lo cual no puedes entrar en la guerra. No me jodas, encima que soy yo el que saco los huevos para ir a por Sergio y me dices ahora que no puedo. Pero si las sacas incumpliendo las normas, a mí... ¿Pero qué incumpliendo las normas? Joder, va. Sí, no hago nada, son seis meses. No hago nada. O sea, a ver, ¿cómo puedo encontrar más allá para que no se mueva? No puedes. Bueno, sí puedes. Le das en pasiva. Actitud pasiva. O en defensiva, como quieras. ¿Dónde está? A ver. Fortity... Está pasivo aquí. Vete a dormir, anda. ¿Tú, Zao, te has salido algún evento? Sí. Oye, la capital, Sergio, ojo, cuidado, es que yo no sé, este tiene nivel 2 de fuerte, pero... No te asustes que es solo por la estabilidad grande. No sé por qué estará tarde. Sí, me he salido de despedir a la... Sí. Yo creo que esto, nada, es que le pillen Lube, se van. O sea que... Y vamos a por tu capital. Ah, ya tienen... Rabia. Tienen casación de guerra a tope, eh. Ah, sí. Pero... O sea que tú venías... O sea, venías a igualar, ¿no? O algo así. Claro, a luchar de verdad. A ver, Sergio, que es lo que me dice, que no tienes huevos a dar. Pero qué pesado eres, tío. Me vienes a dar otra vez. Me vienes a dar cuando solo los que ya tenemos ya nos están causando problemas. Ese es tu concepto de igualdad, no sé, así me entiendo yo muchas cosas. Si a ti te estaban dando y de repente has dicho, Borgoña, ayúdame, me están pegando. Oye, espérate, a ver. Pero qué igualar, con Borgoña nos está dando desde el principio. Qué pesado. Sergio, escúchame, deja la marina en la bahía y ponme los cañones que tengas ahí atrás. Ponme los cañones hasta que sumamos 10. Yo tengo 5, ponme 5 si puede. Y hacemos esto más rápido. Porque si no... Bueno, la debes, suba al cero, tío. O sea, súper rápida. Odio el chat del puto. Eww. Si no pastaras tanto, pues no pasamos nada. Bueno, está en guerra... Batitodo con Kilba. Se acaba de meter a Etiopía contra Warsagli y Mojaviscu. Mira tú, la guía está de Gugur. Bueno, venía a terminar esas armas. Noveno con Medribari, Alodia y Kafa. Y Otomano con Esjas y Oman. ¿Qué? ¿Qué pasao? Pero luego, para que luego digáis. ¿Digamos qué? ¿Qué hay que decir? Poquitadores. Hombre, ¿qué? Si tuvieras comido a Sajonia, me quitas una relación. Vamos, Venecia. Venga, lo voy a comer entera. Vienen, 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 vienen. Vienen, 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 vuelvo, 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 vuelvo. Venga, 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 dejo yo mis cañones, ok. Joder, qué asco, tío. Rebelde. ¿Qué te pasao? Ojiote, que se acá tiene... Madre mía, tío. No, bueno, rebelde. No. Déjame ir a los mercenarios. Tú puedes. No, no, no. 340, no, no, no. Vuelvo, vuelvo al asedio, vuelvo al asedio, vuelvo al asedio. De no haberlo enviado, básicamente. Y se me ha olvidado, tío, y llevo todo el rato sin colono. ¿Qué es esto? Oh, qué pera, ¿no? No puedes colonizar más partes de América. Perder el rato. ¿Qué manía tiene allá con los mercados, eh? De verdad, no lo aguanto. No, no, hacen mercados en todos lados, me gusta. Es que tengo mercados, ¿no te imaginas? O sea, bueno, no lo veo, ¿no? Pero Hungría tiene mercados en todos lados. Baviera tiene mercados en todos lados. En Arsba, tienen mercados en todos lados. Además, tu país que es especial. Eh, prueba ahora, Sergio, a ver si lo echas. No, todavía no. ¿No? Brownsway, sí, ¿qué es lo que le vas a pedir a Brownsway? Eh, Bremen y, si puedo, Cassel. Bueno, ¿cómo andamos, no? Mercados gratis, sí. Pues, para cogerte, para cogerte Cassel necesitas asaltar Brownsway, que es nivel 3. Sí, pero no tengo problema. Nivel 3. Es que... Bueno, Gran Bretaña abraza el colonialismo, por fin, lo hace la IA. ¿Y si Jero realmente estaba buggeado? No, no, no estaba buggeado. No, porque cuando jugaba ya le empezaba por las costas a llegar. Eh, tenía Londres. Te voy a quitar, Fabián, te voy a quitar las dos. No te preocupes. Mira, mira, Jesús. Mira cómo sube la imprenta. Vaya, hombre. Creía que íbamos allá. Es el uno jode a las instituciones. Y el colonialismo... ¿Este es el colonialismo? No, este es el Global Trade. El colonialismo ya está en Inglaterra. Ahora tiene que llegarle la imprenta. Sí, pero también va a tardar. Bueno, le sale en Londres. Le sale a todos, pero... Oye, si me llega la imprenta, pero no me llega el colonialismo, ¿qué pasa? Nada. No pasa nada, te la puedes saltar. Bueno, no es que te la saltes. Sigues teniendo los experimentadores del... Claro, exactamente. Tienes que coger todos. Lo que pasa es que te puede llevar uno antes que otro. Por ejemplo, es normal que en muchas partes del mundo... ¿Qué coño? Puto, ¿por qué me colonizas religiosamente a Urgel? Me hablas con quien tengas que hablar. ¿Te vas a España y no con 300? ¿Qué dices tú? No te entiendo. Que has hecho a Urgel protestante, de forma muy fea. Sergio. Sí, sí, tú, tú, tú. Hay que bajar, ¿eh? ¿Quién, yo? Sí, tú. Yo voy a tener que tirar el... ¿Urgel? Yo no fui, yo no he hecho nada. A mí que me miras. Siempre es tu culpa, por ejemplo. Oye, en serio... ¿Cuándo te vas a hacer protestante? Mira, mira, Borgolla ahí. Totalmente protestante. Es que, es que... Pues a ver... Vamos a quitarte los rebeldes primero. Es más beneficioso, hazme caso, ¿eh? No, porque nos vamos a... Vamos a forzar religión a Francia. Y con eso ya está. Como si pudiera saber. No lo entiendo. Ulm le convierto al catolicismo y ya tiene un señor protestante convirtiéndolo de nuevo. Claro. Ah, mierda. Qué gratis. Aquí el señor de la crow es el aprendiz del caos de palas. Vamos, y yo estoy a puntito también ya de... Pero vamos, a puntito de caramelo. ¿De qué? Pero tú no eras todo del anto... De ser protestante. Ah, bueno. Sí. No seas protestante, ¿estás protestante? No es que no sea protestante. Es que el país es protestante. Aunque la religión oficial sea... Mira, si hasta Austria en off topic ha dicho, quiero ser protestante. He muerto. No, no, eso es un mito. Sí, tira, ¿qué has dicho? Gran Bretana. ¿Por qué Gran Bretana? Hay testigos. Todo publicidad engañosa. Todo mujer. Supuestamente... El tratado de Tordesillas. ¿Cómo que el tratado de Tordesillas? ¿Qué estás haciendo? Que el tratado de Tordesillas funciona con los jugadores humanos. Porque la penalización que hace a la relación, pues bueno, importa más o importa menos. Pero con la máquina eso no lo perdona. Pues no te metas en mis zonas y no habrá ningún problema. Que no estoy hablando de ti, tío, puto egocéntrico. Estoy hablando de Inglaterra. Ah, claro, que Inglaterra es católica. Claro. Puto egocéntrico. Yo soy católico también. Ya, claro. Es que si no, no te afecta. Pero digo, también tendrás el malusco. Ah, sí. ¡Me he vuelto a morir! Y se ha vuelto a morir. Pero ¿cómo he muerto tan rápido? Por feo. ¿Se muerto? Pues esto es culpa tuya. Por feo. Es bastante probable. Ah, sí. Se me ha muerto un rey y instantáneamente se me ha muerto el otro. Yo quería que te murieras. Porque como estás todo el rato ahí malmetiendo y diciendo las cosas... Vete tú a Braunswick si quieres. Y vas haciendo tiempo. Que esto lo hago yo. Es ganado, es ganado. No hay problema. Aumentemos las cosas. Me dio un 60% de guerra ya. Mira. Eso me está beneficiando. La matrona de Medribari. Alodia está siendo fagocitada. Por ahí yo no veo. Otra vez, francés. Todo lo he hecho a conocer. Me tendráis que ir comentando un poco. Aceptala. Sabes que quieres. Persia se mete contra sí. Sí, problemático a tope. Me sobran tres vasallos. Bueno, tres vasallos. Me sobran un par de vasallos. Que bueno, Riga va a desaparecer dentro. Es que a mí me sobran los límites. No, ya. Pero amo. Es que tiene una sesión conmigo que no es normal. Algún día, amigo mío. Brunswick Span de Brunswick Span. Y lo que está por llegar. Lo que está por llegar. Uy. Puta vida, tío. ¿Qué ha pasado aquí en...? A ver, yo me puedo mandar matrimonio a Francia si hace una pequeña contribución a la Atka rusa. A ver, ¿cuánto quiero? Bien, señores. ¿Puedo terminar la guerra del lado? Lo tengo que hacer ya. En cuanto termine... Protestante, protestante. Sergio, ve terminando esto, ¿eh? Protestante. ¿Quienes que hacer? Protestante. Es que voy a explotar. Explota. Que no te preocupes, es que yo te hago protestante. A ver. Hanover le ha estado dando de la leche del protestante. Es que vamos a estar aquí todo el rato, ¿sabes? Sí, es que tú te tendrías que haber hecho hace tiempo ya. No, no, es que voy a caer ya. Cambiala. Si quieres... Tienes casi... No puedo hacerlo en guerra. Ah... Pues espérate. Solo hay que echar a... Bueno, echar... Conquistar Bruce Willis. Echar. Es que en general es tan bueno el africano. Porque estarán todo el día peleando. Solo hay que echar a los negros. Hacen buenas emboscadas de noche. A este... Ya había comprado un poco más de tiempo porque es que... ¿Acepta? Lo siento, yo no pago por... Oh, oh, pero si están muy buenas. Te lo pueden decir el otomano, tú sabes, o díselo. ¿Ya estáis vendiendo mujeres? Francia no paga a los traidores, ¿no? Es que... Necesito pasta, tío. ¡Qué traidores! Pero voy a decir, he estado a Brownswick. Eso. Ahora voy yo a Hezer. Tranquilo, tranquilo. Que voy directo. Me he cao a la puta. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Cuando es que ya la guerra en el... La puta es que es... Ya no lo dirás tú. No sé, ya eres tú el imperialista. Pa' ti todo. ¿Tú por qué? ¿Yo qué he hecho? Todo. Es partirte de cuatro en cuatro. ¡Pero si ahora no he hecho nada! ¿Qué me estás contando? Eso, mientras el francés vas de uno en uno, tú vas de cinco en cinco. Pero ahora mismo que he hecho en concreto. Si no he hecho nada, no he tocado nada. Todo, ha hecho todo. Te está más tocando y lo sabemos. Cuando te quieras encontrar a Persia, verás que igual. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Espero que os haya molado el capítulo. Si os mola, ya sabéis, dadle a like. Pero, pero, a ver. Es más, suscribíos. Y recordad que os podéis unir a la Materhome Gaming Community en Discord y en Steam. Nos vemos, chavales. Un saludo y hasta la próxima.